hola a todas y a todos yo soy encarni y este es mi canal hablando de magia con encarni lg hoy os traigo un ritual que se llama no permitas que te humillen bueno si nosotros o alguien de nuestro precio es ridiculizado permanentemente por otra persona ya ha llegado el momento de actuar y derrotar como siempre al enemigo debemos cortar por lo sano este contrahechizo hará que nosotros tengamos la lucidez suficiente como para romper el lazo que nos une a esa persona y no verla nunca más vamos a proceder de la siguiente manera vamos a tomar un sobre de papel y lo vamos a pintar de color rojo colocaremos en su interior siete clavos oxidados un puñado de cal y un objeto que pertenezca a la persona que nos está haciendo la vida imposible puede ser un papel con su firma por ejemplo vamos a cerrarlo y vamos a dejarlo debajo de una maceta durante una semana después vamos a retirar los clavos del sobre con una pinza y vamos a guardar la cal y el objeto en un frasco cerraremos el recipiente herméticamente y lo vamos a rodear con una cuerda hasta completar siete vueltas a continuación vamos a quemar el sobre y vamos a arrojar las cenizas al viento al mismo tiempo diremos este conjuro tus palabras se deshacen tu presencia no me hace falta te irás de mi vida para siempre tu poder ya se diluye tus acciones no me llegan a partir de este momento quedó libre desde hoy y para siempre vamos a llenar la maceta con tierra y vamos a hundir allí los clavos en sentido inverso dejando las puntas a la vista vamos a mandar el frasco y la maceta a la persona en cuestión sin que sepa quién se lo envía no hay que poner remitente ni nada pero en cada objeto vamos a escribir con pintura negra en letras grandes y disparejas la palabra basta luego nos vamos a deshacer de todo el material que nos ha sobrado pintura cal etcétera lo tiraremos todo en el basurero lo más lejos posible de casa bueno pues ya veis si alguien os humilla continuamente terminar con esto terminar con esto no lo consintáis y si conocéis a alguien que está pasando por esta situación compartírselo compartírselo para que lo haga porque esto no es vida las personas que pasan por esto no terminan cogiendo depresión y no pierden la fuerza para salir adelante bueno espero que que si os ha gustado me deis una manita hacia arriba que lo compartáis como os he dicho en redes sociales amistades familiares etcétera y bueno no te has suscrito aún suscríbete que yo te doy las gracias enormemente a mí me viene muy bien que te suscribas y por otro lado activa la campanita porque así te va a llegar todo lo que yo vaya subiendo al canal y no te pierdas nada ahora nada más decirte que sigas tus metas que no dejes nunca de perseguir tus sueños y bueno ya sabemos que la clave está en sonreír sonreír y sonreír que la vida es bella yo os mando un fuerte abrazo y os espero en el siguiente ritual